Dudar es algo aparentemente simple. Desde pequeños estamos llenos de dudas y curiosidad acerca del mundo. No obstante, suele suceder que desde los nichos más básicos de nuestro entorno, como la familia o nuestro sistema cultural histórico, se nos calla, domestica y enseña cierta manera fija de cómo ver el mundo, de cómo estar en él. A partir de este silenciamiento cultural es que desde adultos, dudar suele ser un ejercicio poco puesto en práctica. El filósofo René Descartes señaló que la importancia de dudar radica en saber dirigir una buena investigación y en ejercitar el buen entendimiento. Dudar de lo que hemos aprendido por costumbre es una herramienta que nos permitirá comprender perspectivas más amplias del mundo que nos rodea.